Capítulo 20 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará a Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón, en el valle de Meguido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Levi por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí capítulo 2 ahora pues os sacerdotes para vosotros es este mandamiento si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre ha dicho jehová de los ejércitos enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón y aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él y sabéis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con levi ha dicho jehová de los ejércitos mi pacto con él fue de vida y de paz las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de jehová de los ejércitos más vosotros os habéis apartado del camino habéis hecho tropezar a muchos en la ley habéis corrompido el pacto de levi dice jehová de los ejércitos por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley a seis acepción de personas no tenemos todos un mismo padre no nos ha creado un mismo dios porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres prevaricó judá y en israel y en jerusalén se ha cometido abominación porque judá ha profanado el santuario de jehová que él amó y se casó con hija de dios extraño jehová cortará de las tiendas de jacob al hombre que hiciere esto al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a jehová de los ejércitos y esta otra vez haréis cubrir el altar de jehová de lágrimas del llanto y de clamor así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano más diréis por qué porque jehová atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual ha sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu y porque uno porque buscaba una descendencia para dios guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud porque jehová dios de israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido dijo jehová de los ejércitos guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales habéis hecho cansar a jehová con vuestras palabras y decís en que le hemos cansado en que decís cualquiera que hace mal agrada a jehová y en los tales se complace o si no dónde está el dios de justicia